Moana, ¿qué edad tiene Moana? ¿Cómo la ves tú? Porque es una niña aún, pero es súper hábil también. Nosotros la vemos en tu historia, perdón los sapos. Sí, bueno, esas son públicas. Sí, la Moe es una cabra, bueno, los papás siempre hablamos así de nuestros hijos, pero es una cabra chica brillante, es muy inteligente, tiene un humor muy parecido al mío, entonces nos hace fácil el diálogo, nos llevamos muy bien. Yo creo que dos veces he peleado con ella, así como retarla o algo, porque cuando le digo algo lo entiende. Es muy creativa, hace las mismas cosas que hacía yo cuando chico, entonces de alguna manera me hace viajar en el tiempo, ¿cachai? Como, papá, mira, inventé esto que es un cómic, que yo también hacía. ¡Oh, te quedó mejor que el mío! Sí, te quedó mejor que el mío, maldición. No, nos llevamos muy, muy bien. Esa cabra chica es mi luz, es un motor, es un objetivo, es todo.